Madres de personas desaparecidas y colectivos pidieron a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum respete la glorieta de las mujeres que luchan, que no quite el espacio que representa un homenaje a las víctimas y se reúna con ellos en ese mismo espacio para entablar un diálogo. El gobierno vea que estamos de pie y que no nos vamos a dejar y que nuestras luchas no queden en el olvido, porque también tenemos derecho a la memoria, que el gobierno sepa que nos hacen falta nuestros hijos, nos hacen falta. Una sola voz, las víctimas señalaron que van a luchar para que las autoridades capitalinas no retiren los tendederos, la mujer con el puño en alto, las frases de aliento a sus familiares con la promesa de que un día se volverán a reencontrar con ellos. Comentaron que la mandataria local no tiene derecho a quitarles este espacio en donde han encontrado cariño y en donde las madres, hermanas y hermanos se han reconfortado al escuchar las historias de cada uno que los termina uniendo. El sábado 8 de octubre se reunieron a micrófono abierto, es decir, cada una de las personas que quisiera expresar palabras de aliento, lo hiciera. Recorrieron las jardineras y dejaron pancartas exigiendo justicia. Ahorita la exigencia es, como dice la compañera, pedirles a nuestros gobiernos que respeten este espacio. Este espacio, aparte de ser un espacio de memoria, que es lo que nosotros buscamos. Las familias que se congregaron pidieron que la glorieta de las mujeres que luchan no sea retirada, pues las autoridades locales y federales deben tomarlo como una medida de reparación, pues nunca les entregarán a sus hijos. El mensaje general fue que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dialogara con las madres de los desaparecidos y que arribe a la glorieta de las mujeres que luchan. Por su parte, mujeres integrantes de colectivos de personas desaparecidas expresaron que dicha glorieta se la merecen por el trabajo que realizan. ¡Gracias!